Familiares de los turistas extranjeros que fallecieron en este accidente acuático en Quepo señalan al gobierno costarricense, especialmente a la ministra de turismo, por falta de acciones para establecer responsabilidades. La hago responsable directa de lo que le pasó a nuestros hijos, o sea, en los cuatro muchachos, porque ella va por el mundo promoviendo un turismo que no controla. Ella va promoviendo la muerte y yo la hago responsable porque esa es su cara, su imagen, ella es la que va personalmente a hacer esa promoción. Murieron cuatro ciudadanos norteamericanos porque hubo una acción criminal por un grupo de individuos, pero también murieron cuatro ciudadanos norteamericanos porque las autoridades de Costa Rica tienen fuera de control una actividad de turismo que pone en riesgo la vida de todas las personas. Ante estas declaraciones, el presidente de la República se manifestó al respecto. En lo que es competencia del Poder Ejecutivo, nosotros hemos actuado en la materia y tanto en la parte turística principalmente se está revisando la materia de los distintos protocolos, pero ciertamente hay que sentar esas responsabilidades y esas responsabilidades en el marco de un Estado de Derecho le corresponde hacerlo al Poder Judicial. Y ahí nosotros como Ejecutivo no solo estaremos del lado de las víctimas para facilitar este proceso, para ayudar en nuestra competencia, esclarecer lo ocurrido, sino para facilitar que el Poder Judicial pueda sentar las responsabilidades y investigar a fondo esta situación. Por su parte, la Cámara Nacional de Turismo trabaja para fortalecer los protocolos de seguridad en las actividades de aventura. Lo importante de esto es cómo vamos a reaccionar a nivel de país. Yo creo que Costa Rica ha sido un país que se ha caracterizado no solamente por sus bellezas naturales, sino también por las condiciones de seguridad en las que se prestan los servicios acá. Por eso es que tenemos una alta visitación de los turistas y si vemos hay una incidencia pues bastante baja de accidentes que ya pues probablemente los que llegan a acontecer son porque son inevitables. Recordemos que esta tragedia ocurrió cuando el país estaba bajo una alerta por malas condiciones en el tiempo.